¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Un gusto saludarles en este día cuando ya ha pasado la primera jornada, bueno, no ha acabado la primera jornada, de hecho se está terminando en estos momentos con el Pachuca contra Juárez, pero al final de cuentas ya estos dos son parte de la pedacera del fútbol mexicano, pues no son tan importantes como lo que sí pasó en el fin de semana. Pero hay que detenerse y hay que detenerse en la ineficacia, en la falta de inteligencia, en la falta de talento también y en la falta de clase que tienen en la comisión de arbitraje. Lo que sucedió ayer con Adalid Maganda es única y exclusivamente un reflejo de lo que esta comisión es. Una comisión que por miedo cuando Adalid en esa bandera de acusaciones que se le dieron a su persona sobre racismo, incluido el presidente de la comisión de arbitraje que le dijo pinche negro según las palabras del propio Adalid Maganda, pues es que no pitaba por malo, no por negro o por un acto racista. Eso es la realidad. Ayer un hombre que tiene ya más de 35 años, que le dan la oportunidad de nueva cuenta en estas primeras jornadas que verdaderamente es lo que te digo y les digo amigos que es patético porque les pueden apitar la primera, segunda jornada, después no los volvemos a ver en todo el maldito torneo, porque siempre van los amigos de Mauricio Morales, porque siempre están ahí metidos los que siempre van a estar, aunque sean malísimos. Lo de Adalid Maganda es verdaderamente terrible, porque no nada más es mal árbitro, también es terco y además de terco es un hombre que no tiene inteligencia. Esto la realidad es que marca una comisión de arbitraje totalmente empañada, totalmente manipulada por Mauricio Morales, quisieron traer un diario Vallenco, que según esto pedía mucho dinero para ser el instructor de árbitros, el fue Arturo Ángeles, que no sirvió para maldita la cosa, y ahora es Mauricio Morales el que maneja el arbitraje mexicano, como lo ha venido manejando en los últimos tiempos. Este tipo de situaciones de verdad es imperdonable. Y no nada más lo de Maganda, porque lo que pasó con Funke, el partido con América, también fue verdaderamente terrible. Y así empezamos a ver situaciones en el inicio del torneo, de un torneo manchado por la inoperancia, por la falta de capacidad y por la falta de inteligencia de una comisión de arbitraje apapachada por John De Luisa. Apapachada por John De Luisa. Iniciamos Reacción en Cadene. Ya antes que se inicie con esta emisión tan bonita, tan agradable, tan siempre contundentemente clara, una felicitación y unas mañanitas para Enrique Veas. Estas son las mañanitas que cantaba el güey de ti. Gracias Gerardo, gracias, gracias. Feliz cumpleaños. Ayer me sorprendió tu mensaje todo cálido por por mi cumpleaños, se lo agradezco de todo corazón. Oye animal, te lo fui el primero que te lo di en el aire, en vivo, en la madrugada del del domingo. Porque yo tuve que decir que era mi cumpleaños. Pero ya lo dijiste, pues lo felicité. En fin. Pero bueno, qué gusto saludarte a ti, a Miguel Ángel Luis Castillo. Lo de Dalit Maganda a mí me vale madres, pero seguramente ustedes traerán mucha mucha tela donde cortar y lo van a retirar y van a decir que se acabó su carrera y bla, bla, bla. Pero a mí lo que sí me me llama la atención poderosísimamente es que se los dije con el tema de Cruz Azul. Se los dije. Ah, o sea, eres sabio. Si ayer, si ayer. Si ayer. Si ayer. Si ayer en lugar de estar dirigiendo Juan. Si ayer en lugar de estar dirigiendo Juan Reynoso. Ya eres de los pontífices. Se lo diga. Hubiera sido. Hubiera sido Hugo Sánchez. Hubiera arrancado bien distinto. No digo en la cancha. Emocionalmente un proyecto que que pinta. Mira, huele muerto, está muerto, y sabe a muerto. Es Cruz Azul. Oye. La miseria. Cámbiate programa, vete. ¿Dónde, Luis? Son los pontífices, ¿Cómo le llamas? Los pontífices del. Ya estamos previendo armar esto en dos mil veintiuno. Los pontífices del periodismo. Y eres uno de ellos. Se los dije. No. Se los dije, como se los adelanté, como se los informé antes que nadie. Como se los informé antes que nadie. A ver, te voy a dar una exclusiva, Enrique, y de verdad, apúntala, Luis. Deja tomar nota. Si puedes poner música, Emanuel, de exclusiva. Dramático, dramático. Tum, tum, tum. Oye, me lo hago. Señoras y señores, el torneo guardianes dos mil veintiuno. Sí, este que se está jugando en este momento, va a tener campeón en mayo. Recuerden que aquí se los adelanté. Si lo hubieras dicho hace un año y te cae la pandemia, ¿qué hubieras dicho? Entonces, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Pero este sí va a tener campeón. Está bien. Oye, ¿vamos a ir a Catar o no? ¿Vamos a ir a ver a los Tigres? ¿Quién va conmigo a Catar? ¿Tú quieres ir a ver a los Tigres? ¿Tú quieres ir a ver a los Tigres? Yo sí. No, yo quiero ir a ver los estadios de Catar, a mí me valen los Tigres. ¿Qué mosca te picó, eh? No, mira, mira, lo que pasa es que ya me dijiste que íbamos a narrar a los Tigres, entonces estoy muy contento con ellos. Ya se les di difusión al embajador y todo, que fue a hacerse. No sé, no, espérame, espérame, espérame un segundo. Es que acabo de tener un accidente terrible en mi backpack. Mi gato se acaba de hacer pipí encima de mi backpack. Vamos a hacer la pausa porque este es un problema que tengo que resolver inmediato. un problema que tengo que resolver Es que stortera se Sonido. 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 Estamos de regreso señores, reacción en cadena y bueno pues el día de hoy aparece en el QuintanaRoe.mx o en el diario QuintanaRoe, perdón mi ignorancia mi querido Amir Ibrahim que has publicado el día de hoy una serie de, ¿cómo le podemos llamar? Una red de manipulación, una red de operación de los promotores del fútbol mexicano encabezados por Greg Taylor, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Bueno, fue nombrado el cártel del gol. El cártel del gol, así lo cabecearon de una manera muy fuerte y muy contundente, porque sí, Amir, la verdad es que nada más leyendo esa cabeza uno pues dice, ¿qué está pasando en el fútbol? Muchas gracias Gerardo, Miguel, Luis, Enrique, pues fíjense que se cabecea de esa manera no porque tenga que ver con, lo aclaro, es importante aclararlo con un cártel de las drogas, sino porque operan de una manera muy estructurada, muy maquillada, escondida, fantasma, utilizan prestanombres, empresas, fantasmas, generalmente es como una cebolla para llegar al centro, tiene muchas capas que tienes que ir deshaciendo y es muy difícil a veces llegar al meollo de la contratación o al meollo de cuánto pagó o de cuánto facturó o cómo lo facturó. Es muy difícil, de verdad, llegar a esa verdad y pues por eso le puse y lo titulé como el cártel del gol porque hay una operación tremenda con muchas personas implicadas en esa estructura. Oye, si me permiten para contextualizar un poco, Ibrahim, el año pasado destapa, revela la forma de cómo operaba Gustavo Matosas, que lo terminan retomando todas las cadenas, lo retomamos todos los medios, cómo operaba con Fernando Pavón, este representante. A través de esa investigación, mi querido Ibrahim, encuentras más situaciones, entiendo yo, que detonan este reportaje, el cártel del gol, ¿no? Sí, a partir de esa publicación yo vengo haciendo una investigación respecto a todas las personas con las que tengo pistas, ¿no? Digámoslo de esta manera. Y voy embonando una serie de documentación, correos, conversaciones, audios, videos, que la verdad son muy extensos y vengo, digamos, entendiéndolos desde hace un año, quién es quién, cómo manejan, cómo operan, cómo lo hacen y cómo lo usan. Porque aparte usan muchas personas también del extranjero. Entonces, este, es importante aclarar que, bueno, pues, este, esto es una recopilación de una parte de la información que tengo, ¿no? Y de algunas operaciones que logré, digamos, comprobar de manera específica para ejemplificar un modus operandis, que, pues, bueno, es la regla base de todo, de todo esto. Si creían que lo de Fernando Pabón y lo de Matosas era solamente entre Fernando y Matosas, pues, no. La realidad es que es una estructura muy bien organizada que embarra a muchos directores técnicos, a muchos directores de clubes, y a, pues, una, pues, unos entes intermediarios, digamos, lo que es el que es, pues, genera el famoso promotor, que ahorita, pues, ya está dueños de club son, ¿no? Sí, a ver, el tema, cuando empieza uno a leer este amplio, amplísimo reportaje muy bien estructurado, es la realidad, cuando te das cuenta en ese cuadro, ¿no?, que es la sinopsis, digamos, de todo lo que fue tu amplia y gigantesca investigación que inició con Matosas, y ya lo decías, pero se fue ampliando, 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 con conversaciones que tienes en tu poder, con correos electrónicos que tienes en tu poder. Al final, aquí hay actos de corrupción muy similares a los que a Matosas le costó el trabajo en nuestro país, cuando fue señalado Matosas, y hablando de dos entrenadores o tres entrenadores de muy alto prestigio, ¿eh?, estamos hablando de Miguel Herrera, estamos hablando del turco Mohamed. Memo Vázquez. De Memo Vázquez. Memo Vázquez. Valencia. Valencia, en fin. Hay una comprobación de todo esto, y esto lo has publicado el día de hoy, insisto, en el quintanarro.mx, donde termina evidenciando que sí hay actos de corrupción. ¿Cómo descubres todos esos actos de corrupción y cuáles son? Bueno, yo lo que descubro es un modus operandi de una red de promotores que intentan a toda costa colocar o representar a directores técnicos para después colocarlos en los clubes profesionales de fútbol con la intención de que este director técnico, pues a la hora que ya esté dirigiendo, solicite jugadores que también son representados por esta misma red. Y en esta solicitud y en este traspaso de venta cada temporada de pases, hay un sobreprecio increíble por las operaciones que se hacen y pues es la manera en la que ganan millones y millones y millones de dólares. Ahí pude mostrarles en el reportaje una operación, por ejemplo, con Rafael Augusto Sobis, que dejó la nada despreciable cantidad de 2.150.000 dólares de ganancias. Entonces, de ganancias, hablo de ganancias para la estructura. Y eso es, pues, increíble porque en realidad a Rafael Sobis les cuesta a ellos 2.2 millones de dólares aproximadamente. Hacen toda una triangulación para poder vendérselo al Tigres con una empresa holandesa y lo cobran en 4.5. Ahora, yo la verdad no soy experto en fútbol, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué hizo Rafael Sobis? Jugó, creo que al parecer, un año en el fútbol y... Ah, es trascendente. Y además, y además se fue, se fue después de un año de aquí y además les dejó una ganancia de 2.2, casi 3 millones de dólares a esta red. Ganancias, ¿eh? Y aquí es donde también hay que amplificar la forma en que triangulan los recursos a través de una empresa holandesa en donde uno mismo de ellos declara que es dueño de la empresa, en donde mandan los dineros y, pues bueno, después se reparten las tajadas. Además, miren, no sé si se fijan, si se acuerdan en el video de Matosas cuando le dice que le entregue 200 mil dólares y que se los lleve a casa de su mamá. Bueno, lo dice en otro término, pero se los lleva en efectivo. A ver, yo, ¿qué persona? Nosotros somos personas normales. O sea, ¿qué persona normal tiene 200 mil dólares en efectivo para llevárselos a la casa de la mamá de alguien en el momento? ¿No? O sea, ¿por qué en efectivo? Entonces, ¿por qué? Pues porque hacen una triangulación económica de forma de que no tengan rastros y por eso la documentación y el caso Sobis es un caso no por el futbolista. Dejemos a los futbolistas a un lado, ellos no tienen nada que ver. La trama es los directores técnicos, los promotores, algunos directores deportivos y incluso algunos, hasta algunos presidentes del club que no son dueños del club. Porque aquí el afectado económicamente, pues son los dueños del club y la afición. Porque ahí emplifico otro modelo en donde hace unos años atrás, René Tobar de Espien, habla acerca de los que encabezan a los seleccionados nacionales en los que, pues determina que seis son de Taylor. Y bueno, entonces nos hacemos varias preguntas aquí. ¿Qué realmente vale para que un jugador juegue en la selección mexicana? ¿O qué realmente vale para que llegue a la primera división del fútbol mexicano? Y aquí podemos encontrar una explicación del por qué la Sub-17 sí gana Copas Mundiales y la Grande jamás pasa de la segunda ronda, por ejemplo. Pero a mí, fíjate, hay algo que en esta lectura amplísima, como ya lo decía Gerardo, porque además esto es algo que seguirá saliendo de toda la información que has trabajado y operado en este año periodístico. A mí lo que me llama poderosamente la atención es el organigrama que pones. Un organigrama en donde pones a un promotor como el que termina generando, ejecutando toda una operación con una línea de otros promotores a los cuales le representan, incluso también unos que se prestan a poner su nombre para que siga esta operación. ¿Cómo llegas a esta información para entender que Greg Taylor es la cabeza que mueve toda esta red de corrupción que hoy has puesto en tu trabajo periodístico? Bueno, esto viene de la lectura de más de años de conversación vía WhatsApp, en donde se puede percibir que los promotores o algunos promotores le rinden cuentas, o sea, él les gira las instrucciones. Además, no es un secreto de nadie que Promanach es el dueño, y que Manuel Velarde es socio de él, y que Jorge Espinosa de los Monteros Padilla, pues fue abogado de esa estructura, incluso pongo ahí en la documentación correos oficiales de ellos, este, Promanach, este, arroba Promanach punto com, en donde, pues bueno, los ven participar. ¿Por qué lo pongo a la cabeza? ¿Por qué es la cabeza? ¿Por qué es la cabeza? Punto. O sea, es la cabeza de esa operación a nivel promotores, a nivel directores técnicos. Sin embargo, hay contactos que tiene Greg impresionantes, en donde no tengo las pruebas para eso, pero sí puedo sugerir que hay alguien arriba de Greg, que ya tiene un poder muy amplio en la federación o en la sociedad, en la junta de los dueños, y que es básicamente el que lo encubre o lo va llevando para generar varias operaciones, y yo pongo ahí a una persona que se me dificulta mucho el nombre de este hombre, que se llama Ilaga Torri. ¿Ilaga Torri? Yo lo veo ampliamente relacionado con él, ¿no? En muchas de las conversaciones, o presumo que es él por las evidencias, aunque no dicen su nombre nunca. O sea, aquí son muy cuidadosos. ¿Cómo llego a esta red? Pues la usaban, imagínate que los argumentos para vender en el extranjero, hasta se jactaban en sus correos electrónicos para decir que nosotros tenemos a los mejores directores de México, dirigiendo los clubes. Ahora, perdón, y jugándole un poquito al abogado del diablo, perdón Luis, nada más una pregunta. Esto es, obviamente, tienes tú las conversaciones, etc. Decías, hay mandos medios, hay una operación, a lo mejor yo creo traer a Juanito, a Juanito yo reporto que cuesta 100 millones de dólares, cuando en realidad a mí me está costando un dólar, ¿no? O sea, ese es el caso, ¿no? Y esos mandos medios sacan el presupuesto de los clubes, de los dueños. Pero aquí estás hablando ya de un dueño, ¿no? O sea, ¿cómo que el dueño se quiere hacer a sí mismo daño? Eso es como que lo que no se entiende en cierto caso. Ahora, lo que podría también darse como un acto de, pues un poco mucho más profundo que el tráfico de influencias, porque es un tráfico de influencias dentro del fútbol mexicano, sin duda, pero al final de cuentas también es la cuestión fiscal, porque yo no sé si se reporta este dinero al fisco, o se reportan estas transacciones al fisco, porque estás diciendo, se manejan en efectivo, etc., etc., etc. Entonces, son varios temas. El dueño a lo mejor ni cuenta se da, pero a lo mejor el dueño, cuando estás hablando ya de que hay un dueño involucrado, pues al final de cuentas tampoco creo que se dé un balazo en el pie. Bueno, eso tiene una explicación. Bueno, el asunto de esto es que en muchas ocasiones lo que sucede es que compran los jugadores en un precio, llegan a un club y ahí los encarecen, y de ahí los revenden aún más caros. Nada más, fíjense cuántos jugadores de León ha comprado en América, por ejemplo, y en qué precios. Lo que les doy a los que lo quieren entender es que Greg funciona así, y la red de Greg Taylor y estas redes de promotores funcionan así, pues porque, uno, tienen protección de alguien más arriba. Yo presumo que es este hombre, ¿no? Presumo. Ahí no lo aseguro, porque no tengo, pero no me queda, después de estudiar todo lo que he estudiado, no me queda a mí un por qué pensar que no podría ser él, ¿no? Aunque no puedo demostrar. Esto es un dicho al aire que, bueno, pues bueno, ahí está. Pero lo que sí puedo demostrar es que hay protección, y hay protección desde arriba, desde alguien que le dicen papá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde hay conversaciones en donde dicen, apenas voy a hablar con papá para ver qué dice. Y entonces digo, ah, ¿y el papá quién es? Pero no lo nombra, nunca nombran. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender con esto? A ver, yo no pretendo con este reportaje hablar de casos específicos como tal, sino de desmenuzar un modus operandi que, pues no sé, yo creo que lleva muchos años trabajando, y que, pues la idea de este reportaje es desmenuzar perfectamente bien cómo lo hacen y cómo operan, pues para que no nos mientan, ¿no? O sea, para que sepamos la verdad de las cosas, ¿no? Ahora entendemos por qué la selección pierde, a por qué llegan jugadores que pagan una millonada por ellos, que pues... No, de hecho, yo sé que te hice una pregunta, Luis, pero aprovechando nada más el contexto, ayer en redes debatía con un buen amigo, Martín del Palacio, otro buen reportero, periodista, que daba a entender el por qué quién compra a los representantes y promotores hoy de los jugadores de Estados Unidos. Hay tres agencias de promotoría muy importantes en Europa que ya están operando en Estados Unidos, y de ahí que el puente de los jugadores de Estados Unidos, ya los grandes proyectos de Europa, estén a un solo paso, ¿no? Pero con una transparencia, con un proyecto muy diferente. Y decíamos, es que el día que se ponga la promotoría, se transparente un poco en México, que deje de operar en lo oscurito, con la negociación de lado, otro gallo le va a cantar al fútbol mexicano. Perdón, Luis, nada más quería... Aprovechando el contesto. Y te voy a hacer una acotación a mí, te voy a hacer una acotación. Las mañas de ellos ya quieren llegar a la MLS. Tanto es así que hoy en día, Jorge Espinosa de los Monteros, Padilla, cuenta con una investigación en esa... en la MLS por la transacción de un jugador amañado de nombre Brian Fernández. Ahí se los dejo, sobre la mesa. La MLS ya lo detectó y ya lo está investigando. En ese tema, y que dentro de esa trama que tú dices de Brian Fernández, me llama mucho la atención, que solo aparece en esa investigación Mario Hernández Lash, curiosamente, que era directivo en esa transacción de Brian Fernández a la MLS en Ecaxa. Solo aparece en tu investigación Mario Hernández como directivo, porque observamos muchos entrenadores. ¿Solo hay este directivo en esta trama o podrían aparecer más directivos? Tengo algunas conversaciones con Jaime Ordiales, por ejemplo. Jaime Ordiales, sin embargo, no tengo exactamente el punto en donde agarro a Jaime, digamos, en donde digo, ¡tácatelas, te agarré! ¿No? O sea, pero hay muchas operaciones con Jaime Ordiales y conversaciones con Jaime Ordiales. De hecho, por ejemplo, hace poco me llama un promotor pequeño y que le querían comprar a su jugador, ¿no? Pero me dice, oye, pues fíjate que vino uno de la red Taylor, que es Gustavo Lecovich, a hablar con el jugador para decirle que la única manera de jugar en el balompié mexicano es que lo hagan a través de Jorge Espinosa, de los Monteros. Y entonces dice, bueno, pues el jugador quería el contrato y pues me dejó y se fue con ellos. Yo ahorita estoy viendo si lo denuncio y bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué doy esta información? Porque la única persona que sabía sobre el jugador y el representante era Jaime Ordiales. ¿Quién le filtra la información a Jorge Espinosa? Lo hace Jaime Ordiales. ¿Por qué lo hace? O sea, ¿para qué quieres? ¿Por qué no se lo compra el promotor que viene trabajando de abajo, que no es ninguno de estos de grandes promotores o grandes representantes que se van ganando la vida como personas normales y que tienen dos, tres jugadores que van impulsando, apoyando? ¿Y por qué los hacen a un lado y se los comen de esa manera? Pues porque no confían en los pequeños, no los quieren meter al negocio grande y el negocio grande arriba ya está tapado por todos lados. Entonces, para que, mira, dicen que, mira, para que yo obtuviera esta información, dicen que cuando en el periodismo y cuando las comadres se pelean, se dicen sus verdades. Y esta pelea de comadres, pum, se soltó la información. Entonces, no puedo decir la fuente ni la voy a decir jamás en mi vida, pero son peleas de comadres. Mira, ¿por qué llega Greg Taylor a darle una entrevista a ESPN en el momento que José Ramón detona ese reportaje de que lideré a él una colocación de jugadores? Porque se pelea con Fernando Pavón, lo veta, y un año y medio después, Fernando, aquí con la soga hasta acá, decide meterle un petardo en medios y le filtra la información a José Ramón Fernández o a la gente de ESPN, y entonces para sacudirse, para intentar sacudirse el veto de Greg Taylor, porque Greg Taylor sí tiene el poder, sí tiene el poder para vetar a alguien del fútbol mexicano, ya sea director técnico o promotor, sí lo tiene. Uf, bueno, pues ahí hay muchas más historias que seguramente irás contando conforme pase el tiempo en el Quintana Roo.mx, donde en este portal apareció hoy tu amplio reportaje. Te agradecemos de verdad a mí que hayas estado con nosotros y que, bueno, pues hayas expuesto cómo encontraste todo esto, ¿no? Sí, pues agradecer a tu audiencia, darles gracias a ustedes, Enrique Miguel Ángel o Luis Castillo, que así te conocen todo mundo en redes, ¿no, Gerardo? Por la entrevista y por la conversación, esperamos que se repita, hay mucho que hablar al respecto de esto, y lo principal, repito, es que se privilegia el talento mexicano, porque yo les dejo esta reflexión sobre la mesa. Si todo ese dinero que se llevaron millones de dólares, que se llevaron en sobreprecios y que hicieron millonarios a unas poquitas personas se hubiese utilizado para el crecimiento del talento mexicano, estaríamos hablando de muchas mejores oportunidades para nuestros chavos futbolistas mexicanos y muchos mejores resultados en las Copas Mundiales. Pero no, se lo llevan al bolsillo y, bueno, pues nos hacen mucho daño a la sociedad. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo y estamos en comunicación. Hasta pronto. Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos de regreso. Aquí sin discusión. Arrancamos. Y vaya polémica que hay en Japón, Enrique. Cada vez más japoneses creen que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no deberían celebrarse según lo programado. Pues de acuerdo a una encuesta realizada en Japón por una agencia de noticias, el 80% de los entrevistados no están de acuerdo en que los Juegos se hagan como están programados en el verano de este año. Específicamente, un 35% de los encuestados prefirió cancelar la cita olímpica que está prevista para que arranque el 23 de julio. Mientras que un 45% optó por posponerla de nueva cuenta. Aquí sabes cuáles son las situaciones, Luis, amigos de Reacción en Cadena, que sin duda alguna el tiempo se agota. Y como tal, si no pueden llegar a un acuerdo para que la ciudad pueda estar tranquila para llevar todo el tema de los Juegos Olímpicos, creo que estaremos ante una situación histórica, inexistente en los libros, que tendríamos una cancelación de una justa olímpica. Ojo, si este año y en el verano también hay que recordar las frases que se han dicho, si este verano no se pueden disputar los Juegos Olímpicos, se cancelarían, dejarían de existir y quedarían solo con ese famoso asterisco del tema de la pandemia. Y la PJ le da la espalda a Trump, la Asociación de Golfistas Profesionales estadounidenses retiró el domingo el campeonato de la PGA 2022 Bedminster en New Jersey días después de que partidarios del presidente Donald Trump atacaran el Capitolio de Estados Unidos. El anuncio sobre el futuro de uno de los cuatro mayors de golf responde a los crecientes pedidos dentro del mundo de este deporte que imploran que los dirigentes de la PGA Tour se distancien del hasta ahora mandatario estadounidense. Solo le restan nueve días. aquí es algo fundamental. Si Twitter y Facebook ya lo hicieron si ya les cancelaron sus cuentas a Donald Trump si ya lo censuraron si ya lo están privando de la libertad de expresión pues evidentemente esto va a ser una reacción en cadena como tal. Todo lo que tenga que ver con Donald Trump a partir de ahora lo irán quitando lo irán sacando yo creo que ahora sí Gerardo no tendrá la oportunidad de ir a Panamá a sus hoteles porque seguramente los panameños también van a decir fuera los hoteles de Donald Trump todo lo que vuela Donald Trump a partir de ahora se convierte en apestado en enemigo público si alguien lo sigue defendiendo como tal a nivel global. Y finalmente Hamilton estaría por atención por retirarse de la Fórmula 1 el siete veces campeón de esta categoría estaría por anunciar su retiro de la Fórmula 1 según lo adelantan varios medios en Alemania esto obedecería la diferencia entre el piloto y Mercedes para poder renovar su contrato mismo que venció en diciembre pasado de acuerdo a filtraciones Hamilton estaría pidiendo cuatro años de contrato por 200 millones de euros más bonos por campeonatos obtenidos es el momento de la negociación premium si no lo hace ahora si no lo ejecuta en estos momentos la negociación premium Luis Hamilton no tendrá otra ventana no tendrá otra oportunidad hoy por hoy es el más ganador de todos los tiempos hoy por hoy ya igualó a Michael Schumacher con los siete campeonatos en menos carreras es cuando Luis Hamilton tiene la oportunidad de decir si quieren que les cueste pues muy bien vamos a publicidad volvemos estamos en reacción en cadena bueno yo sé que aquí te vale tres reverendos pepinos mi querido Enrique Veas tres reverendos y rotundos y gigantescos pepinos de los que te comes y te pones de los ojos pero la delima ganda fue horrible es más hasta brindaré con mi jugo con un batido con un batido oye nada más por supuesto queda claro que Adalí no está capacitado para dirigir un partido de primera división pero aquí el problema es por qué lo programan por qué a un árbitro le das un partido de primera división cuando en 2020 2020 todo el año pitó solo cuatro partidos de expansión y uno de primera o sea ese es el gran tema o por qué este hombre tenía agarrada la comisión por la cuestión racista por supuestas acusaciones del propio maganda de racismo en contra de su persona y con esto era destaparlo yo la realidad es que y lo decíamos ayer en el programa también y lo volvamos a decir que le manden el video del partido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que vean que no es una cuestión de racismo que no tenga que volver a pitar es una cuestión de capacidad sí pero yo creo a ver yo diferenciaría eso una cosa de la otra no pero es que él no lo diferenció él no o sea Dalí nunca lo diferenció pero él siempre se escudó en que desde el día que le hicieron los de emulación de sismo de sismo de simio en Atlante en el partido con Pachuca desde ahí que fue Rolfo Pizarro pero pero acá el tema es por qué lo programan o sea si no lo programan no pasa nada por eso porque está exigiendo ciertos derechos que según él no se los dan porque hay actos racistas en su contra no pero ahora el gran tema es acá lo programaron en el torneo pasado 11 partidos de cuarto árbitro o sea lana le siguieron pagando más o menos 200 mil 250 mil pesos en el torneo o sea aquí va más allá yo por eso separaría muy bien lo de los actos racistas aquí va más por una mala ejecución de la gente de Arturo Bricio ya te lo estoy diciendo es por eso está clarísimo qué interesante la verdad si quieres vete vete al baño y regresa si quieres deja ahí un colo en fin tenemos que ir a pausa nada más quiero que me diga Luis Castillo porque esto es importante saberlo también qué demonios va a pasar con la comisión de arbitraje se va a quedar Mauricio Morales como el gran se va a quedar el gran instructor o sea no le llegaron al precio a un dianco mayenco cobra 500 mil pesos mensuales Arturo Bricio cobra 200 mil entonces no puede cobrar más un instructor que el jefe de los árbitros o sea más menos entonces se va a quedar Mauricio Mauricio va a ser el instructor de los árbitros sale y vale está bueno ya me contarás también de la red que hay por ahí de el arbitraje o no de cuál red hay una red no me digas cuál red cuál red cuál red después les digo pausa 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 la red la red la red la red Gracias por ver el video. 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 No está ya solamente el único grande que queda o ganador para estos play-offs es Green Bay. Porque no está Pittsburgh, porque no está ya Pats, no están los vaqueros, los gigantes. Ya nada más quedan los empacadores de Green Bay. De San Francisco. Sí, de los que tienen el... Mira, Tampa Bay tenía más de una década de no llegar a play-offs. Los Bills tenían 25 años de no ganar un juego de play-offs, casi igual que lo que sucedía con Cleveland, que tenía todavía más tiempo. Los Chiefs, porque es el nuevo equipo, ¿no? Es como el equipo de moda que ganó un año, que trae dos, tres años jugando bien. Bueno, un poquito más con Alex Smith. Lo están haciendo bien con Andy Reid. Pero no lograban dar ese siguiente paso. Ahora pues son los que tienen el control, pero se van a poner buenos los play-offs. Y es lo interesante de la NFL que todo puede pasar. Así que hay que ponerle atención. Y si quieren meterlo en la lana, mejor espérense a que ya sepan que es el campeón. De todas maneras, Chato, platicamos en la semana, ¿no? Hoy tuvimos poco tiempo para hablar largo y tendido. Mañana, mañana. Mañana le damos. Sí, pero... Pero ya con cosas puntuales, porque Gerardo nada más se quiere andar burlando. Tú le vas a los Bills. Mañana descansa Gerardo, los martes son días de golf, así que mañana le platicamos, mi querido Chato. Me late, perfecto, un abrazote. Bueno, jóvenes ilustres, mañana, mañana, otra exclusiva. La exclusiva de Reacción de Cadena es martes. Y ahí si no me puede decir que no. Buenas noches. ¿Qué pasa? No, 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 no. Hoy fue un programa... Hoy fue un programa pesado, ¿eh? Muy fuerte. Programa muy pesado. ¿Y por eso te despide el de Botija? Nos vemos.